Música ¿Qué es el jugador? ¡No te preocupes, a la presión! ¡No es el jugador! ¡No es el jugador! ¡No es el jugador! ¿Había jugador 3 veces? ¿En el jugador? El jugador es 22 veces. El jugador es de la jugada. El jugador es 21 veces. Un jugador es un jugador.